Cada año, cientos de miles de trabajadores pobres vienen a cortar caña de azúcar en el oeste de India. A marcha forzada, estos cortadores de caña trabajan entre 10 y 13 horas al día para mantener la producción. Tenemos que trabajar bajo el calor. Incluso con un sol abrasador tenemos que seguir trabajando. No tenemos otra opción. Sakina tiene 40 años. Empezó a trabajar cortando caña de azúcar en el estado de Gujarat. Todos los años, al igual que millones de trabajadores temporales, migra durante seis meses con su esposo y sus hijos para la temporada de cosecha. Hay que tener dinero para mantener un hogar. Necesitamos el dinero. Tengo hijos pequeños y todos dependen de mí. Mis hijos estudian durante cuatro meses cuando estamos en casa. Durante la temporada de migraciones, que dura seis meses, deben faltar a la escuela. Es un gran problema para su educación. Sakina recibirá su salario al final de la temporada. 380 dólares por seis meses de trabajo. Ramesh Bill dirige la plantación. Lo llaman Mukadam. Es el contratista de las fábricas y hace de puente entre los trabajadores y las cooperativas agrícolas. Él impone el ritmo de trabajo. Hay que enviar 15 toneladas. Tienen que cargar todo el camión. ¡Rápido! Ramesh está a cargo de 30 trabajadores temporales. Mientras esperan su salario al final de los seis meses de trabajo, los obreros agrícolas pueden pedirle dinero prestado con una tasa de interés hasta del 50%. La consecuencia. Los cortadores de caña no ganan casi nada y entran en una espiral de deuda. El Mukadam se defiende y acusa a las fábricas de azúcar de ser las responsables por ese sistema de deuda. El Mukadam no le roba dinero a nadie. No es corrupto. Si la fábrica de azúcar pagara 100 o 160 dólares más al mes, los trabajadores nunca tendrían necesidad de pedir préstamos. Basta con que las fábricas paguen un salario decente. India se ha lanzado en una carrera desenfrenada por la producción de azúcar de caña. En octubre de 2022 se convirtió en el primer productor mundial de azúcar, destronando a Brasil. Este año saldrán más de 35 millones de toneladas de las fábricas indias. La de Gandevi es una de las más grandes del estado de Gujarat. Ranjitvay Natubay Patel dirige esta cooperativa. Un auténtico hormiguero que emplea a 1.300 trabajadores para que su fábrica funcione las 24 horas. Fin del proceso. Se acabó. Ahora los voy a llevar a la sala de embalaje. Cuando le preguntamos al jefe de la empresa sobre las condiciones salariales de los cortadores de caña, respondió con evasivas. Las fábricas de azúcar reconocen a los Mukadam. Tenemos que confiar en ellos porque hacen un buen trabajo y dependemos de ellos para que el conjunto de las operaciones funcione. No se trata de una sola empresa, de una sola persona o de un solo sector. La mejora de la situación viene desde la base de la pirámide. Se necesita educación, una toma de conciencia y la atención del gobierno. Se necesitan muchas cosas. A los directores de las fábricas no les interesa cuestionar el modelo económico histórico de la industria azucarera. Siempre ha contado con una mano de obra poco calificada. A unos kilómetros de la fábrica y de las plantaciones hay un campamento donde viven más de mil trabajadores. Aquí no hay baños, ni agua corriente y la red eléctrica es defectuosa. Hoy, estos defensores de derechos humanos vienen a darle una buena noticia a los trabajadores. Pero, ¿qué les dijo Mukadam? ¿Les avisó que su salario iba a aumentar? ¿Se quedará con un porcentaje de su salario? Todos ustedes han trabajado muy duro. El gobierno aumentó los salarios, entonces, de todas maneras, deben recibirlo. El gobierno de Gujarat aprobó una ley para garantizar que los trabajadores de caña de azúcar reciban un salario mínimo de 5,70 dólares por tonelada recogida, frente a los 2,89 dólares que ganaban antes. Esta reforma aplica para más de 3 millones de trabajadores pobres. Pero estos activistas sindicales consideran que no es suficiente. Nuestras exigencias también incluyen el acceso al agua potable, a la electricidad y a los baños y duchas, porque las mujeres deben salir para poder ir al baño o ducharse afuera. Esas son nuestras exigencias. Seguiremos escribiéndole al gobierno y exigiendo estos cambios. Pero si el gobierno quiere asegurar el bienestar de los trabajadores, debe adoptar una ley que se aplique de inmediato y que les dé el derecho de vivir con dignidad. La producción de azúcar volvió a batir un récord este año al aumentar un 5%. Un logro económico que de momento se alcanza a costa de las condiciones laborales de miles de trabajadores de India.